Yo me canso de llorar Yo me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y no encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te van Hay momentos en que quisiera mejor arrancarme Para arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Ya agarraste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías De nadie más Y aunque te amo con locura Ya, ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un penal Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios, dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta las parrandas Y agarraste por tu cuenta las parrandas